Andamos a mil por millón, decía un viejón en la madrugada Compita no hago a todo lo a gusto, ahorita ni el sueño me baja la viada Porque ando bien loco y bien amanecido, negro en tono, muy buenos corridos Y échale mi compa Javier Muy bueno estaba el ambiente, los plebes bailaban en una palapa Por los radios murmuraban los puntos al cien Todos reportaban, había alegría y muy buena armonía La noche llegaba y amanecía El hielo no se ocupaba para el azteca y para la buca